Seguimos con mucho Máster International 2019, seguimos disfrutando de las instalaciones del Hotel del Lago y desde aquí nos vamos hacia Obovich, que fue el lugar elegido por Copo Ceballos para realizar el lanzamiento de la temporada de Rally 2019. Nos cuentan en esta nota todo lo que se viene y por supuesto va a estar representando a Uruguay en el Rally de Argentina. Tener el honor de tener acá sentado a Martín L'Aventure, a Jorge Tomasi, presidente del Automóvil Club, a Luis Minelli, presidente del Rally Argentino, a un 4S campeón del mundo, ¿qué más se puede pedir? Dos, uno, a conocer el león que se usó, la herramienta de Rodrigo Ceballos y Sebastián Toca. La idea es poner la vara bien alta, tratar de estar dentro de los tres en el campeonato sería ya un éxito por ser nuestro primer año, pero vamos con la vara alta de ir a pelear el campeonato, de los mejores automovilismos del mundo, lo que es Argentina. Vas a recorrer toda Argentina, nueve o diez provincias, ¿no? Son diez fechas, ojalá una de las diez sea acá, estamos haciendo fuerza para que en octubre... ¿Hay chance? ...el Rally Uruguayo podamos hacer acá la fecha del argentino también, las chances siempre están. Algo inédito, ¿no? Primera vez sería. Inédito, inédito. Y bueno, inédito queremos ser nosotros, nunca nadie ganó una carrera en el Rally Argentino, ningún uruguayo, quiero decir. Esperemos pasar a la historia, ganando alguna carrera, si podemos ganar un campeonato. ¿Qué le decís a tus seguidores? Pues te extrañan. ¿A dónde tienen que seguir? ¿Entre Ríos? ¿Hay una carrera cerca por acá? No, los que vayan al Mundial de Córdoba nos van a ver porque vamos a correr, ahí hay fecha del Rally Argentino. En la tercera fecha. La recepción del Uruguay les queda cerca, así que ojalá nos van a acompañar. Siempre yo sé que lo hacen, para nosotros es muy importante que nos acompañen porque nos gusta que estén con nosotros, ya la gente lo sabe. No tengo más que palabras de agradecimiento, gracias a la prensa de vuelta que sin ellos sería imposible difundir lo que hacemos. Conocer bien cada guerra de la vida y del amor también. Amor mío, lo nuestro es como es. No tenía nadie. Es toda una aventura, no le hace falta nada. ¡Vamos todos! Estoy aquí, la vida te enamora. Yo sé muy bien quién soy, me conoces siempre y siempre, yo soy el mismo que vos, cuando mi no soy de siempre.